¡Alo Ángel! ¿Dónde estás? Oye amigues, asomos para jugar los carnavales Bueno, ¿dónde nos tocamos? ¡Dónde siempre! ¡Nos vemos ya todos! En este carnaval, enamorando Mis violitas, mis guambritas Tomando trajito y un whiskycito también En este carnavalito yo ya voy a enamorar En este carnavalito yo ya voy a enamorar De esa chica tan bonita que me robó el corazón De esa chica tan bonita chumar a este carnaval ¡Qué bonitos son tus labios, bien rosaditas, mi amor! ¡Qué bonitas son tus labios, bien rosaditas, mi amor! ¡Qué bonita es tu sonrisa, dichoso que ve en mis ojos! ¡Qué bonita es tu sonrisa, chumar hasta en carnaval! ¡Qué bonita es tu sonrisa, chumar hasta en carnaval! Vamos hasta abajo, hasta abajo, flaquitas Y las cariocas arriba Y así bailamos, mi gente De los Estados Unidos Y como no Mauricio T.C. Willis Jimorazo Con cariño y amor Y vamos bailando, vamos gozando Tomando chichita Suena, suena ese charanguito Suya vida que se tiene, vamos todos a disfrutar Suya vida, mis guambritas, vamos todos a bailar Traigan chichita y traguito, ahora en este carnaval Traigan chichita y traguito, ahora en este carnaval Traigan chichita y traguito En este carnavalito, vengan todos a jugar En este carnavalito, vengan todos a cantar Traigan agua y pulvito, ahora en este carnaval Traigan chichita y traguito, ahora en este carnaval Con este carnavalito, enamorando a esas guambritas Desde Bolívar, Angelito T.C. ¡Gracias! Gracias.